Alto, espérate ahí. Bienvenidos a un nuevo video de Aurora, el RCPs que subí hace unos días. Si no viste mi primer episodio, por aquí arribita en la tarjetica te voy a dejar la tarjetica para que veas el video anterior. En el último episodio quedamos en que teníamos que hacer revenant para hacer un poquito más de money. Así que eso es lo que voy a hacer. Necesito money para poder hacer bosses, etc. Armarme, como quien dice. Además, por cierto, que no les había comentado, estaba haciendo revenant más temprano y me salió el Brazzlet of Etero. Así que ya no me hacen daño los revenants. No sé si colocarme la Skull para tener un poco más de suerte, pero al mismo tiempo voy a estar corriendo bastante peligro. Me la voy a colocar, mala suerte. Ahora sí, ya tenemos la Skull, vamos a ver cómo nos trata la vida. Perfecto, todo perfecto por ahora. Lo único que me falta que me caiga es una looting back. Nunca me ha caído esa vaina. Pero lo bueno es que estamos recolectando bastantes Ethers acá en el Brazzlet of Etero. Y ya subimos el Ranger a 98. Bastante, bastante cool. La verdad, en el último episodio dije que no sabía para qué servirían las Blood Money. Y sí, en este episodio todavía no sé para qué sirven las Blood Money. Pero bueno, algún día voy a saber para qué sirven. No se me preocupen por eso. Me gustaría también poder subir un poco el Agility, así puedo brincar por acá. Pero bueno, si no se puede, no se puede. Por ahora no ha llegado ningún Pekin, ni tampoco ningún man que quiera venir a entorpecerme mi vuelta de Revenant. Así que bueno, por ahora estamos perfectos. El Brazzlet of Etero creo que tiene como unas... Tiene 600 cargas, what the fuck. Bastante cool, la verdad. Si no se pueden vender esas cargas, bueno, no sé qué se puede hacer, ¿no? Oh my god. He subido el Ranger a 99. Ok, un avance, un avance. La verdad es que no se tarda nadita a subir aquí los skills. Pero bueno, Ranger a 99 es Ranger a 99. A ver, por favor, algo, nada, perfecto. Seamos conformes con lo que nos dan. Dragon Lodge War, bueno, drop bueno, drop bueno. Esto a la final yo lo cambio y estos más o menos me darán 162k por esto y por esto 60k. Bastante cool, 220k. Nada mal, nada mal. Recuerden que necesitamos money. Es el primer motivo por el que estoy haciendo Revenant. Necesito money porque voy a armarme más de ropa y eso para hacer bandos y esas cuestiones, ¿no? O bueno, cualquier boss que tenga el RCPS este. A su puta, me han salido varias casquets. Varias casquets. ¿Y qué pasa? Que con estas casquets son las que me dan el oro. Bastante cool. 344k más la basurita. Oh my god. Me voy a volver millonario acá. O eso creo. Otra cosa es que ya se me quitó la school, así que voy a tener que ponérmela a través. Siempre es bueno tenerla school. Yo sigo insistiendo, ¿para qué servirá la Blood Money? No sé la verdad para qué servirá, pero tengo 70 y en el banco tengo como 20 más o unos 30. Creo que tienen como unos 100 Blood Money. No sé para qué servirá la verdad. Supongo que en el próximo video yo voy a investigar súper mejor para qué servirá. Antes de todo muchachos, espero que les esté gustadísimo el video. Ya saben que pueden suscribirse allá en el botón de ahí abajito. Es totalmente gratis. Solo digo, ¿no? Por si acaso se te olvida. Bien, perfecto. No he cogido ni siquiera ni un resfriado, ni siquiera un peca tampoco. Supongo que está good. No me quejo. Traigo bastante oro y algunas basuritas que me van a servir. Además de casi 1000 éthers acá en el brazalete. O sea, es una locura. Perfecto. Creo que ya deberíamos de ir a banquear. Ya tengo suficiente basurita, suficiente oro. No caería mal una banqueada. A ver qué podemos comprar, qué podemos solucionar por allí. A ver qué más podemos hacer. Primero voy a vender la basurita. Y bueno, perfecto. En basurita hicimos 221k. Nada mal, nada mal. Llegó la hora de revisar la tiendita. A ver qué más de bueno podemos comprarnos. A ver, los Barros Globes cuestan 500k. No sé si comprármelo o comprarme la Looting Back. Creo que me voy a comprar los dos. Sí, definitivamente sí. No sé si comprarme la Defender. A ver cuánto cuesta 500k también. Creo que también mejor me la compro. El set de Boy completo. Creo que esto está en 350k. 350k. Todo cuesta 350k, diablos. Así que creo que voy a ir a comprar la primera pieza. Y la segunda pieza también voy a comprarla. ¿Por qué no? Sin embargo, no me la voy a poner todavía porque no está completa. Obviamente, si no está completa no funciona. Pero sí voy a estar usando los Barro Globes. Supongo que no los pierdo si muero, ¿no? Si los pierdo me da algo. Bueno, simple y llanamente nos quedamos bien pelados. No tenemos plata para un carajo. Solamente para comprarme unas flechas. Listo. Ahora sí estoy que si me matan... Bueno, nos vamos al carajo. Excepto porque todavía tengo Brazalete ofeterum. Y un pocotón de cargas adentro, ¿no? Se oye un poco chinazo. Pero bueno, eso es lo que hay. El que le guste bien y el que no también. A ver, muchachos. Me tocó subir un poquito la magia porque voy a intentar hacer Zulra. Y bueno, ustedes dirán. Sander, su bota y loco. No tenéis hierba Zulra. Bueno, pero sí lo voy a hacer así como me ven acá. Con este poquito de ropa. Con la ropita esta de acá. Debo ir humildemente ahí. Pero solo me falta subir un poquitico más de magia y listo. Lo intentaré. Y bueno, muchachos. Ahora sí llegó la hora de intentarlo. Tenemos 85 en magia. Tiro el spell de el Water Surge. Así que bueno, vamos a intentar hacerles una skill al Zulra, ¿no? Y bueno, como vieron. No salió como esperaba. Pero bueno, lo interesante es que tengo bastantes ítems. Creo que llegó la hora de robar un poco porque necesitamos oro. La vieja confiable. Perfecto, muchachos. Obtuve un poquitico de oro por allí. Así que llegó la hora de hacer unas cuantas tasks de Slayer. Pero en el Wilderness. A ver qué de bueno puedo ver por ahí. Así sea un resfriado me traigo. Voy a asegurarme de traerme algo para tanquear. Algunas pociones y cosas así. Porque uno nunca sabe cuando llegue un peking. A ver, me mandaron a matar aviances en el Wilderness. No sé la verdad exactamente dónde quedan. Pero bueno, vamos a investigar eso. Perfecto, papus. Acabamos de conseguir los aviances. De la task me mandaron a matar 60. Así que vamos a matar aviances. Pendiente también con las llaves para abrir el cofre este de acá del Wilderness. No recuerdo bien exactamente cómo es que se llama. Creo que es el... Con la Ranscase creo que se abra. Creo que se abre la Ranscase. Sí, son la Ranscase. Con la Ranscase, bueno, vamos a abrir un cofrecito allá que da cositas jugosas. También hay que estar activo aquí con los pecas. Porque si no, bueno, me van a dar en la madre, ¿no? No sé por qué tengo ese presentimiento de que alguien va a bajar por estas escaleras que están acá. Y me va a hacer boo. A lo mejor son marisqueras mías. Lo malo es que para poder venir para acá y no tener tanto problema tenía que traerme cosas de Samorak de bandos, etc. Pero se me olvidó. Así que bueno, voy a tener que tener prior siempre puesto. A ver, todavía me quedan 51 aviances. O sea, de 60. Oh my god. Creo que me voy a tardar un pelitín acá nomás. Un pelitín. A este amigo mago de acá como que le da una convulsión cada vez que me dispara algo. Mira, pira, pira. O sea, se vi yo este coño. Mira, 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 mira. Ah, su puta madre. Le da una convulsión cuando me dispara algo. No sé por qué, pero me da la ligera impresión de que alguien está a punto de venir. No sé, lo presiento. Es como la cagazón. Así, más o menos. Oye, una Larranskade. WTF. Perfecto. La primera Larranskade de esta task. No me quejo, no me quejo. Además, también una Dragon Dagger. Bastante cool. Píllalo, píllalo, píllalo. Bueno, no era una Dragon Dagger, pero sí era una Rune Dagger. Pero bueno, me dieron una Larranskade y eso es lo que me interesa. Ah, su puta. Me salió una Slider Casket. ¿Para qué servirá esta madre, wey? La verdad, no sé para qué sirve. Es primera vez que me sale esto. A ver. Ah, ok. Ya, 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 ya sé. A ver, voy a ir a banquear. No me quiero seguir arriesgando más aquí porque presiento que alguien va a llegar y me va a hacer boo. Y bueno, traigo encima un alguito de dinero, ¿ok? Nada más y nada menos que tengo 198k en inventario y acá en la Looting Bag, bueno, tengo 5 cajas y una Larranskade. Bastante cool. Perfecto. Ahora sí volvimos recargados y reanimados a terminar nuestra task. Simplemente es que nos faltan 29 nada más. A su puta, me dieron otra Larranskade. Perfecto. Perfecto, muchachos dos. Larranskade. Perfecto. Ya me siento poderoso, ya. Ya me siento. Solamente lo único que falta es que, como les diga, salga alguien por aquí y me mate. Perfecto. Sin embargo, no me había percatado que estoy en nivel 29 de Wilderness, así que voy a poder irme con la Royal Set Pot de lo más relajado. Por si llega algún peking, ¿no? Así que atentos. Quiero reunir para poder hacer Slayer Task más fácil, con un cañón, ¿ok? Quiero reunir puntos o dinero, simplemente. ¡Ah, su puta madre! Me dieron una visa al Whip en el Slayer. ¡Oh, my! ¡Su madre, wey, bro! Perfecto, perfecto. Una Slayer. ¡Oh, su puta! Disculpen la emoción, disculpen la emoción, pero bueno... No había recibido un drop bueno de hace unos buenos días cuando me cayó el Totem en el video pasado. Y que me caiga un Whip de así de repente, bueno, es una bendición. Me faltaba un Whip, un Whip, perdón, en la colección mía de armas. Y luego la gente dice que el Slayer no da dinero. Y cuando digo gente, me refiero a mí. A ver, muchachos. Me dieron otra casquette. Vamos a abrirlo. ¡Oh, su... No, no, no. Yo me tengo que ir, yo me tengo que ir. Yo tengo que banquear. Tengo que banquear obligatoriamente esto. ¡Ah, su madre, güey! O sea, me dieron el... O sea, me dieron el Tentacle definitivamente. O sea, es algo... Es algo hermoso, bro. Mira, 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 mira. Use y... Yes. ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a ir a guardarlo. Voy a guardarlo porque por lo salado que soy yo, lo más probable es que me pequen. Oye, 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 oye. ¿Me dieron algo? ¿Me dieron algo? ¿Coño? Lo agarren a looting back. ¡Ah, coño, la madre! A ver, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? A ver. Archive Emblertier 1. No, la verdad no sé para qué funcione, para qué sirva acá en este juego. Si es bueno, si es malo. Pero... Se nota que es difícil de caer porque apenas me va cayendo. Así que, por lo tanto, debe ser importante. A ver, muchachos, la última casee de la Task. Por favor, que me suelte algo bueno. Y... A ver, a ver, a ver, a ver... Ay, me dieron... A su madre, me dieron un poco de Blood Money, bros. Perfecto. Bueno, nos vamos acá porque puedo peligrar que me estén cazando por ahí, ¿no? Definitivamente adoro Slayer. A ver, primero vamos a abrir los cofres que son de oro y esas cuestiones. Perfecto. Slayer Pack. A ver, más oro. Perfecto. Oficialmente tenemos otro M. Y... 400 Blood Coins. La verdad no sé cómo usar los Blood Coins, pero bueno, en el siguiente video me supongo que los voy a averiguar. Ahora, esto es lo que me tiene intrigado. A ver, me dijeron que si yo le doy... Segundo click, le doy Redem. Me dan... P.K.Tickets. Ok. Me dieron P.K.Tickets. Uno solo. Me supongo que esto se usa en la tienda de P.K.Points. Será este. Perfecto. Supongo que lo tengo que dejar en el inventario, ¿no? Sí, debo dejarlo en el inventario porque con esto se compran cositas como estas y esas cosas así, ¿no? Perfecto, ya entendí. ¡Oh, muchachos! Les tengo buenas noticias. Y es que encontré la tienda de Blood Money, ¿ok? O sea, por ejemplo, yo tengo ahorita 400 Blood Money guardados. Yo podría comprar, a ver, ¿qué vale la inferna? El 12.000. Bueno, no es, ¿no? El Baufa, 10.000. Eso tampoco. ¿Y la capa? 2.000. Bueno, el sistema es de que esto es lo que cuesta Blood Money, ¿ok? El Daro, el Harin, el Karil, el Cañón. Esto es lo que necesito. 1.500. Perfecto. Esta es la tienda, pues. Esta es la tienda de los Blood Money. Ya entiendo ya para qué funciona los Blood Money. A ver, muchachos. Pues deseenme suerte porque voy a ir a abrir las dos Larrans Key que me salieron. A ver, deseenme suerte. Oh, my God. Me dieron 250k y 13 Blood Coin. Además de Runesimeter. Perfecto. La segunda llave. 100 Dragon Bones. Y más Blood Coin. Nada mal, nada mal. Y bueno, muchachos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbete. Dale like. Comenta tu nombre del juego para participar en los sorteos. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!